Como pueden ver, me encuentro en las calles del barrio El Retiro, considerado uno de los 10 barrios más peligrosos de la ciudad de Cali, con fronteras invisibles de tan solo una cuadra de distancia, pero como toda historia trágica hay un final feliz, les vengo a contar el final feliz del barrio El Retiro. El Centro Múltiple, este Centro Múltiple tuvo mucho tiempo que daba lástima venir aquí. Hubo un tiempo cuando tuvo Carvajal que nos invitaban a reuniones y nosotros íbamos a las reuniones y por medio de esas reuniones casi un año hubo la posibilidad que lo arreglaran de nuevo, pero pues ya lo tienen otra vez deteriorado, así que pues da mucha pena ver lo que lo deteriora. ¿Qué le parece o cómo ven lo que está haciendo la profesora Clávez aquí con El Retiro, con los niños? Es una gran cosa, porque esto es para que los niños no vayan a tomar la misma ruta que están tomando ahora los más grandes. En este momento me encuentro con Gly, la profesora del barrio El Retiro. Mi nombre es Gly Bazzam, estoy trabajando en estos momentos aquí en la comunidad con los niños. Estamos enseñándoles artes, plásticas, danzas, música, todo lo relacionado en cultura. ¿Y cuáles son los planes con los jóvenes del Retiro? No, pues los planes con los niños es que lleguemos a alto con eso, con la cultura, tener participación en todos los espacios, que sean de juegos, tradicionales, rondas, porque todo esto lo estamos practicando, música. Entonces nos estamos preparando para eso, ¿sí? En este momento vamos a participar en el Petronito y entonces estamos ensayando para ir a ese evento. ¿Ha recibido apoyo del gobierno? No, le digo que con las uñas, estamos trabajando con las uñas, no tenemos en estos momentos instrumentos, ni nada. Todo lo que tenemos nos los prestan para poder realizar estas actividades. Eso es, muchas gracias. Como podemos ver, este es el barrio El Retiro. Un barrio con mucho talento, pero con pocas oportunidades. Un barrio con mucho talento, pero con mucho talento, pero con mucho talento,